Bueno, hola a todos, soy Zik y aquí os traigo un pequeño videoanálisis sobre Zombie Apocalypse en su versión para Playstation 3 y también ha salido para Xbox 360. Decir de la versión de Playstation 3 que aquí en Europa todavía no ha salido por unos supuestos problemas de testeo, según dice Konami, pero vamos, que si os lo compráis en la historia americana por 6,75€, que es lo que me ha costado en la historia americana, deciros que está en completo español y el online va bien, no tiene problemas, han metido un parche incluso para solucionar los problemas que tenía el juego con ciertas Playstation de que se les reseteaba la consola, se les congelaba. Bueno, vamos a ver el juego en sí. Antes que nada deciros que es uno de los juegos arcades que más fácil es conseguir el 100% de los trofeos, aquí tengo un 90%, solamente me queda un trofeo, que es el de los 7 días de infierno, pero es que hasta el último, simplemente que juegues el último día de toda la campaña, el día 55, te dan el trofeo de oro. El resto son muy fáciles, son básicamente de matar enemigos y de diferentes formas, usando el ambiente del escenario. Y bueno, vamos allá, vamos a poner, hay 55 días, como os digo, vamos a poner por ejemplo el 40 en redeterminado. Seleccionamos uno de los 4 personajes principales, al estilo Le4D no hay ninguna diferencia, simplemente es el carisma de cada uno. Y bueno, comentaros que los controles son muy básicos, es al estilo Geometry Wars, para que os hagáis una idea, con el joystick izquierdo se mueve el personaje y con el joystick derecho apuntamos. Para quitarnos los zombies, como acabáis de ver, simplemente en el caso de Playstation, podemos agitar un poquito el mando, no hace falta nada exagerado, para librarnos de los zombies, lo cual es, en mi opinión personal, es más cómodo que usarle el joystick izquierdo, como se usa en Xbox, o también se puede usar en Playstation 3. Y bueno, deciros que en este juego hay gran variedad de zombies, hay de todo tipo, hay desde abuelitas que te lanzan cuchillos, desde embarazadas que lanzan insectos que te arrancan la cabeza, desde obreros gigantes que te tumban y no puedes liberarte de ellos, de zombies radiactivos que duran más, que son como los que estáis viendo, que son abuelitas radiactivas. Y bueno, deciros que para matar a los zombies en este juego podéis usar el entorno, podéis usar las puertas, las atracciones, como en este caso, en este escenario, que es como una especie de feria, y tenéis todo tipo de armas. No en todos los mapas están todas las armas, aparecen de forma aleatoria y tienen un uso limitado, excepto la metralleta, la M4 que tienes desde el principio, que es esta que estoy usando actualmente. Eso que acaba de caer ahora es un osito de peluche, que lleva una bomba incrustada, y como en Left 4 Death, las pipes, las granadas, las lanzas y los zombies van embobados hacia él, hasta que explota. Bueno, como veis, acaba de bajar una escopeta, y bueno, me lio a disparar con la escopeta, que no sé si tiene unos 20 disparos. Deciros que el juego es muy frenético, la verdad es que muy difícil no es, o sea, es difícil si quieres marcar en los... o sea, quedarte puntual en los marcadores, perdón, ya que solo cuenta si tú empiezas desde el día 1 y hasta que te maten todas las vidas. Pero el juego puedes continuar todas las veces que quieras, que tiene, digamos, vidas infinitas. Me explico, tiene 5 vidas por cada personaje, pero si mueren todos, o uno en este caso, te sale el menú y te dice, puedes volver a empezar desde donde estás, lo que pasa es que ya la puntuación no te sirve para los marcadores, que es en ese sentido. Y bueno, vamos a salir para ir viendo otras cositas, tenemos multijugador local, que es lo mismo pero en la misma... en la misma consola, y tenemos en línea que evidentemente es el online, partida rápida, personalizada y crear partida. Bueno, en este vídeo le he dado a buscar partida, daros cuenta que es el juego americano, no hay gente, hay muy poca gente europea jugando porque todavía no ha salido aquí, y hay una única partida, como vais a ver. Debido a que hay una única partida, lo que voy a hacer es crear mi propia partida. Para dos jugadores la he hecho, porque un fallo que tiene este juego es que si tú la creas para 4, tiene que estar los 4 en listo, no puedes forzar tú el inicio ni nada de eso. Bueno, como veis, por temas de tiempo de vídeo, he recortado y he puesto directamente la partida, ¿ven que estaba jugando con un guiri que me he encontrado? Bueno, como veis el online va muy bien, la verdad es que yo una conexión para ser juegos muy buena no tengo, pero para 4 jugadores la verdad es que va a la margen bien. No tiene lag, la verdad es que muy pocas partidas que he jugado con americanos me han dado un lag que he tenido que quitar el juego, sinceramente, porque esto es que te dan dolor de cabeza y todo. Pero bueno, simplemente la temática es la misma, a mayor número de jugadores, más zombies y más cabrones son y normalmente cuesta más matarlos, pero eso también depende, va en función del día por el que vayas, porque este juego está estructurado en días, como os he dicho, en 55 días. Cada día es una fase. Y bueno, como veis, ahí ha salido una zafata, que son, digamos, los supervivientes que hay que salvar de vez en cuando y si los salvas, pues te dan, no sé si son, 250.000 puntos, como acaban de dar. Hay que aguantar, normalmente la estrategia básica para salvarlos es lanzar un peluche de esos que salen ahí y que los zombies vayan embobados. Pero muchas veces hay zombies explosivos, que son los que llevan una grana en la mano, se acercan y la matan. En el caso de que se la coman, esa zafata se convierte en un zombie que directamente ataca a los jugadores. No se queda embobado ni con los peluches, ni con nada, va directamente a por los jugadores y es un poquito complicada de matar, pero tampoco mucho. Y bueno, poco más que deciros de este juego de momento, luego os enseñaré un poquito al final del vídeo el modo 7 días de infierno, que tiene un cambio un poco peculiar en lo que es la paleta de colores del juego ya que, bueno, aunque me olvido, no se puede apreciar mucho, como siempre os digo en cada vídeo que hago el juego es bastante colorido, tiene colores muy vivos, colores llamativos, a pesar de ser un juego de zombies y cuya historia, digamos, transcurre en la noche, evidentemente. Y lo que me refiero con el modo de juego 7 días de infierno, es que usa una paleta de colores completamente en sepia. Lo que, bueno, a nivel personal me ha recordado la estética que tiene Yasun War 1. Colores muy apagados, muy grises, muy monótonos. Y la verdad es que, para el que quiera sentirse, digamos, entre comillas, quiera tener un aspecto más real del juego puede seleccionar ese modo, que desgraciadamente no se puede seleccionar para el modo normal. Pero bueno, ambos modos están muy bien, simplemente es como un pequeño detalle. 7 días de infierno, hablando del modo, no varía mucho con respecto a los demás, son 7 días. Te pueden matar todas las veces, al igual que he comentado antes, puedes continuar todas las veces que quieras. La única diferencia es que la cantidad de zombies por oleada es un poco exagerada. Son cerca de, por ejemplo, hoy he hecho la oleada el tercer día de 7 días de infierno y eran 2.300 y pico zombies. Incluso estando yo solo jugando, ¿vale? Es muy fácil porque es simplemente ensayo y error, ensayo y error, pero te lo acabas pasando. Pero claro, son largas y de ahí que, bueno, te den un logro que es el que me queda, evidentemente. Bueno, acabo del día 40 y puntúan al mejor jugador de esa partida. Éramos 2 y, bueno, pues como yo he tenido más estrellas doradas, he hecho más puntuación en general que él en los otros aspectos, pues he mandado una copa que no significa nada, simplemente para ser quien ha quedado primero. Como veis, estamos 2 jugadores y abajo hay otros 2 huecos de la gente que quedaría por entrar o que podría entrar. Y bueno, vamos con los 7 días de infierno, como os he dicho, seleccionamos el personaje. Bueno, ese que veis es un obrero que se te lanza sobre ti y no puedes librarte. Y bueno, como vuelvo a decir, no se puede apreciar muy bien, pero como veis ya no es tan colorido. Este es otro escenario, no es la feria, pero no por el hecho de ser menos colorido, sino porque es lo que os he dicho. Tiene un tono sepia, un tono apagado, en el que no se distinguen igual de bien los zombies radioactivos, no se distinguen bien los vómitos que sueltan, no se distinguen bien los distintos tipos de zombies, como se podrían diferenciar con colores en los otros modos. Aquí tienen todos el mismo color, como tú lo verías en la vida real. Y bueno, hace más interesante, a mi parecer, el juego. También se puede jugar online, al igual que todos los modos online. Hay modos online de jugar con todo apagado, solo con motosierras, con todas las armas. Y bueno, todos ellos se pueden jugar online. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Esto es Tombia Apocalypse, un buen arcade para Xbox 360 y PlayStation 3. Espero que hayáis disfrutado. Nos vemos. Suscribiros, poner estrellas. Nos vemos. Un saludo. Chao. 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 Chao.